Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Rábago y hoy te quiero platicar. En este 2021, el equipo necesita refuerzos. En este 2021 nos enfrentamos a un mercado sumamente complejo y cambiante. Las habilidades en el talento cobran más importancia que nunca, sobre todo las habilidades blandas como lo son la inteligencia emocional, la gestión del cambio, la productividad, el manejo del estrés, la comunicación, la empatía y la mediación de los conflictos. Y todas estas habilidades blandas tienen como objetivo principal que los integrantes de un equipo de trabajo puedan desarrollarse exitosamente. Porque cuando un equipo tiene sinergia e integración, se nota. Y cuando viven en conflicto, también se nota. Así que aprovecha este 2021 para capacitar a tu equipo, porque seguramente lo van a necesitar, ya sea para vender más o para deficientar los recursos. Y no olvidemos que no hay nada más costoso para una empresa que un colaborador desmotivado, desintegrado y desvinculado emocionalmente con la organización y el logro de la misma. Así que, ¿tu equipo qué necesita? ¿Te ayudamos? ¡Adiós!